Trabajadores que han visto extinguidos sus contratos por culpa de la COVID en Castilla-La Mancha, también han visto cómo el Gobierno regional ponía en marcha un cheque COVID para que las empresas, los empresarios pudieran contratar a esas personas que han perdido su trabajo precisamente por culpa de la COVID. O también se han puesto ayudas directas por parte del Gobierno regional para que nuestras empresas puedan promocionar sus empresas de manera internacional en otros territorios. O ayudas para el fomento de la contratación de nuestros jóvenes, que también han visto perdido su trabajo con esta crisis. Ayudas para que los empresarios puedan contratar a esos jóvenes y que, además, esta contratación no sea precaria y sea de calidad e indefinida. Ayudas a la conciliación a la vida familiar y laboral de nuestras familias en Castilla-La Mancha.